Vamos a hablar de la nueva línea de amplificadores Crack Audio La línea Scamp Este es el modelo 2000.1 DB Es un amplificador para subwoofers Vean el diseño es bastante atractivo Es un negro mate Con detalles dorados Se ve sumamente elegante La carcasa de este amplificador es de aluminio Cuenta con este diseño en los laterales Para una buena disipación del calor Para un funcionamiento óptimo Este amplificador cuenta con 4 fusibles de 40 amperes cada uno De hecho también vienen los repuestos por si alguno se te llega a quemar Aquí están las entradas de alimentación Y las salidas para los subwoofers En el otro extremo tenemos la entrada para el control externo de bajos Tenemos los potenciómetros para realizar el ajuste Tenemos las entradas de señal que vienen del estéreo Y estas nos sirven por si quieres poner dos amplificadores Se pueden puentear para duplicar la potencia Este amplificador ya se encuentra a la venta Es el modelo CAM 2000.1 DB De la marca mexicana Crack Audio Y entrega 800 watts A 4 ohms 1400 watts a impedancias de 2 ohms Y su impedancia mínima de trabajo Es de 1 ohm A esta impedancia te va a entregar hasta 2000 watts RMS Ahora les vamos a presentar el modelo CAM 1000.1 DB Que es de un canal Lo primero que encontramos es el manual de usuario También incluye el control externo de bajos Para instalarlo generalmente debajo del tablero Esta es la presentación que tiene este amplificador dentro de su caja Viene bien protegido para la transportación Como pueden ver el diseño es bastante sobrio Y a la vez elegante Aquí se ven rejillas de ventilación Cuenta con dos fusibles de 40 amperes De este lado están las conexiones de alimentación Y de este lado tenemos las salidas para el subwoofer O los subwoofers, depende de lo que le quieras conectar De este lado tenemos los RCA de señal Y todos los controles de ajuste Para sacarle mayor provecho a este amplificador La carcasa es completamente de aluminio Vuelvo a repetir Con buenas rejillas de ventilación Es un amplificador sumamente eficiente Aunque las especificaciones de este amplificador Son de 400 watts por 1 a 4 ohms 700 watts por 1 a 2 ohms Y 1000 watts por 1 si la impedancia que le presentas Es de 1 ohm Yo creo que entrega un poquito más Es un amplificador bastante compacto Con el que puedes alimentar Uno o dos subwoofers de manera super fácil Recuerda, entrega hasta 1000 watts RMS A impedancias de 1 ohm Este es el modelo de 4 canales Como pueden ver Es un modelo muy compacto De los llamados MINI Aquí ponemos La llave de un carro Para que más o menos tengan una idea De las dimensiones de este amplificador En amplificadores con estas dimensiones Se aplican tecnologías que los hacen sumamente eficientes El chasis es de aluminio Tiene un bonito acabado Negro, elegante De este lado Tenemos Los RCA De los 4 canales Tenemos los potenciómetros También de este lado se localiza El crossover Para realizar los cortes Pasa bajas Pasa altas O de rango completo Al ser tan eficientes Este tipo de amplificadores Ya vienen con este tipo de arnés Con el cual se va a conectar La tierra de este lado Y la corriente Aquí vienen los cables También aquí viene el azul Que es para el remoto Y aquí encontramos los canales 1, 2, 3 y 4 En cada uno de estos canales Este amplificador entrega 100 watts RMS Por canal A 4 ohms Si le presentamos una impedancia De 2 ohms Cada canal va a entregar 150 watts Para conectarle un subwoofer También podemos puentear 2 canales Y nos va a entregar 300 watts A 4 ohms El amplificador incluye Su manual de usuario Donde nos presenta Las opciones de conexión Para poderlo poner A 4 A 2 O hasta 8 ohms Dependiendo De lo que le quieras conectar Viene un resumen De posibles fallas Y como solucionarlo Las especificaciones De que les habíamos hablado Y la póliza de garantía Que esta marca Siempre ofrece Un año Por fallas De fabricación En el manual de usuario Encontramos esta guía Para el cableado De alimentación Para que no tengas Ninguna duda Ningún problema A la hora de conectarlo De momento Este es el primer acercamiento Que hacemos con este pequeño Amplificador Modelo Camp 4.100M De la marca Crack Audio Más adelante Lo vamos a conectar Para que lo escuchen Y chequen un poquito Con mayor detalle Su funcionamiento ¿Qué? ¿Qué? Seulignó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?